Quejas al ministerio En la tesala del cementerio El hospital hace lo que puede con poco sin su humor Linda historia amarilla Muriendo solo en una camilla En un pasillo tremor y mundo porque ya no hay cama Y todo esto es una mierda Y nadie importa una mierda Y todo esto es una mierda Mierda de exportación Mierda por el sindicato Que está de acuerdo con el patrón No representa a ningún obrero Son solo un cáncer para el trabajo Y ya no aguanto más un lado y dos Si abrís la boca estás despedido Y el delegado cambia de auto y se compra un piso Y todo esto es una mierda Y nadie importa una mierda Y todo esto es una mierda Mierda de exportación Y todo esto es una mierda Y a nadie importa una mierda Y todo esto es una mierda Mierda de exportación Mierda para el gobierno Que está de acuerdo con este infierno Que firma acuerdos con empresarios Para tener obreros baratos Y con la pura de capitales Incrementando su patrimonio Anda a quejarte de estos corruptos Que no te explomo Y todo esto es una mierda Y a nadie importa una mierda Y todo esto es una mierda Mierda de exportación Y todo esto es una puta mierda Y a nadie importa una puta mierda Y todo esto es una puta mierda Mierda de exportación Mierda, deportación, mierda, deportación, mierda, deportación Mierda, deportación, mierda, deportación, mierda Y nadie importa una mierda, y todo esto es una mierda, mierda, deportación, mierda